Para mejorar la seguridad y entablar un diálogo directo en el salón del barrio Pandiaco, con la presencia de sus habitantes, se llevó a cabo un encuentro donde líderes y vecinos del sector hablaron sobre la seguridad. Estuvieron respaldados por funcionarios de la personería, espacio público y altos mandos de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto. Se abordó sobre cómo mejorar la seguridad con la presencia de los cuadrantes al servicio del CAI Morazurco, horario de basuras en zona residencial, para evitar problemas de convivencia y planes para evitar el consumo de bebidas embriagantes en parques y sitios públicos. De forma simultánea, unidades de los CAI Praga y Corazón de Jesús practicaron registros y verificación de antecedentes en las comunas 10 y 11, especialmente en los alrededores de las instituciones educativas de ambos sectores, logrando la incautación de varias dosis de estupefacientes y armas blancas, cinco personas fueron detenidas.